Este es el nuevo CD de Factor Canadá, que se llama Huracca. He hecho yo la portada, aquí vienen las canciones. Este es el CD en sí, con su bonita galletita, y contiene una curiosidad que es que el proyecto es desplegable. Aquí tienen los créditos, pero por aquí uno tiene un bonito cartelito para ponerse en su casa, si le apetece. Gracias.